Hola a todos como están espero que se encuentren muy bien soy eduardo y el día de hoy en ve como hacerlo te traigo un vídeo acerca de cómo puedes cambiar lo que es la ip y los dns en tu android en este caso en la información de la conexión en este caso vamos a modificar lo que es la red y para eso en este caso tienes que visitar lo que es ve como hacerlo punto com ahí vas a encontrar lo que es este artículo de igual forma te voy a mostrar cómo hacer esto bien en este caso vamos a utilizar una aplicación que tienes que descargar e instalar desde la play store en este caso es esta que se llama ipconfig y bueno esta aplicación es la que vamos a utilizar en este caso para ver la información detallada de la red y bueno una vez lo tengas le das aquí en abrir aquí como ves aparece lo que es la dirección ip en este caso los dns en este caso lo que vamos a hacer es copiar lo que es la dirección ip ok ya la copia yo ahora vamos a ir a lo que es la configuración de android y aquí lo que vamos a realizar lo siguiente pulsamos aquí en wifi aquí vas a pulsar sobre tu red y le va a estar aquí donde dice modificar red aquí lo que vas a hacer es seleccionar la opción de configuración de ip en este caso te va a venir aquí en la primera opción que es de hcp te va a venir así la cambias a estático aquí arriba vas a escribir tu contraseña primeramente escribimos en este caso la que tú tengas a la mano hecho eso basada en este caso a pegar aquí donde dice dirección ip la dirección que ya anteriormente copiaste desde la aplicación esto lo hacemos así porque te va a completar en este caso todos los campos que son estos y así nos ahorramos tiempo ahora aquí en dirección ip vas a cambiar en este caso los últimos dos dígitos en este caso me aparecen tres puedes cambiar el que aparece al final por ejemplo mira voy a ponerle por ejemplo aquí el número 3 entonces aquí ya cambié la dirección ip ahora en dns vas a poner en este caso los que tú quieras por ejemplo estos son los de google que es 8.8.8.8 8.8.4.4 ya que en este caso completo los campos que aparecen aquí le hacen guardar en este caso te desconecta de la red en este caso después te conecta ahora si vamos a la aplicación a lo que es ipconfig si te fijas en este caso para que aparezca la información nueva le damos este botón pulsamos para que refresca la información trata de configurar una ip en este caso así como lo hice yo cambio un número ahora vamos a verificar si tenemos lo que es internet voy a recargar aquí la página y fíjate que efectivamente si hay internet así que en este caso puede haber a veces este que hay un conflicto porque puede haber una ip con el mismo digamos número en este caso puedes intentar con otro en dado caso que fuera así y bueno espero que esto te haya sido de utilidad hasta un próximo vídeo